¡Suscríbete al canal! ¡Oh mierda! ¿Viste eso? ¡No! Pues yo tampoco ¡Hey tú! ¡El que está escondido de las cajas! ¡Volteretas viejo! ¿A dónde se ha ido? ¡Diablo es la voltereta otra vez! ¿Ves? ¿Cómo te vas a divertir sin mí? ¿Le eres divertido? ¡Tu mamá es divertida! ¡Vamos a conseguir un bote! ¡Hey! ¿Qué tal ese? Es perfecto Oh, mejor vamos a ese Brombeas viejo, este bote es increíble Tiene armas en sus armas Pero ahí tienen chicas y cerveza Cerveza y chicas Voy a arrepentirme de esto ¡Alto viejo! Este banco es solo para viejos y viejas de la UNI No manches, todo ese tipo de las quince nomás te cuidaste a quince minas de una noche ¡Ah, sí es cierto! Eso fue cuando estudiaba ahí No puedo creer que he estado con quince chicas ¡Sí viejo, sí! Eso estoy hablando viejo Bienvenido a bordo hermano Los barrios en la popa y las minas a babor Ten cuidado con esto ¡Ah! ¡Hago fiesta! ¡Woohoo! ¡Chicas y cervezas! Oh wow, eso es re fácil Hey viejo, este barco es solo para gente genial Así que busca donde perteneces Espera, pero pensé que éramos geniales ¿Pensaste que pensar era genial? ¡Tonto! ¡Qué diablos! ¡Lo siento viejo! ¡Debiste salir con chicas! ¿Cómo ahora se puede llegar a Japón? ¡Vente el carro tarado! ¡Hey! Solo tenemos lugar para una plataforma más La cerveza o los salvavidas ¡La cerveza! Sin arrepentimientos ¡SIN ARREPENTIMIENTOS! Que la fiesta empiece Capitán DJ ¡Suéltame el ancla! Y así Red y Blue tomaron un crucero de alcohol a través del mar azul Luego fueron atacados por piratas Y les cortaron la cabeza Era broma, pero luego se contrajeron escorbuto y murieron No, todo era mentira No, todo era mentira Lamentablemente llegaron a Japón Pero lo de los piratas era cool, ¿verdad? Muy bien Llegaron a Japón ¡Woohoo! ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¡Llegamos! ¡Está de locos! ¡Pon pifo un nenas ¡Quieren ir una lucha de sumo, eh! Voy a morir aquí ¡Nos vemos chicos! ¡SIN ARREPENTIMIENTO! ¡SIN ARREPENTIMIENTOS VIEJOS! ¡No! ¡No hay fluu! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Estoy muy enojado! Estoy en riesgo de reprobar la academia mayor de videojuegos ¿Qué sucederá cuando Blue sepa que estoy enamorada de él? ¡Púdrete! ¡Porque el pez carpa llora! ¡Ah! ¡Porque el pez carpa muere! Este lugar es muy característico ¡Porque el pez carpa llora! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Cielo! ¡Ramen! ¡Este arroz sabe muy raro! Red, es un plato de minicelulares He tenido muchos dolores en el trasero, pero este va a ser peor ¡Sí! ¡Buena suerte con eso! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¿Les puedo ayudar en algo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Sería estupendo! ¡Gracias! ¡Te tomo arigato! ¡Hola, Chul-san! Queremos llegar a este restaurante ¿Lo conoces? ¿Ah? ¿Ahí? ¡Ah! ¿Está bien? ¡El restaurante está muy cerca! ¡Deben tomarlo! ¡Qué demonios le pasa a su cara! ¡Y en el camino del amor hacia el sol hacia la calle de gotas de lluvia y lotos! ¡Ah! ¡Ah! Esto es muy poca ayuda ¡Ya está! ¡Ahora tengo que irme a la escuela! ¿Ok? ¡Sayonaran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay por Dios! ¡Todos esos animes serán documentales!